Bueno, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mírenlo ahí, los más grandes de la UAS. Mírenlo por donde que yo le doy, mire, él come arriba de mi cabeza. ¿Qué es lo que? Diste algo, los más grandes de la UAS, lo que viene. No, tú sabes, activo con Jochimán, activo. Este hombre es grande, yo pequeño. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? 6'8". Oye, 6'8. Este hombre, ya tú sabes, ni Chaquilo Lil, le denominan los más grandes de la UAS. El hebrón es dominicano. Tírate uno de los cortes, de los cortes que tú tiras ahí, dale. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? O la vaina chistosa, tú sabes. Dale, lo más grande. Pero el hombre tiene un cadenón que ya usted sabe, que si yo me lo pongo, es para abajo que voy. Se te va el cuello, se te va. Los cortes, los cortes de chiste, le estoy haciendo. Porque no lo tengo ahora en la mente. ¿No tiene? ¿Te da vergüenza? No, que no tengo la mente ahora. Cuidado si te da vergüenza, porque tú eres lo más grande de la UAS. Vamos bajando. Aquí, mi gente, ya ustedes saben, lo más grande de la UAS. Miren por donde yo le doy a este hombre. Por aquí, vamos, no importa, por donde tú quieras. Hoy tú no eres mío, tú eres lo más grande de la UAS. Dile, dile algo ahí al público. Ellos lo saben, no están viendo el tamaño, caminando que vamos. No es que él me lleve a cargar. Pero, ¿qué? Mírenlo ahí, lo más grande, lo más grande de la UAS. Dile algo, ¿dónde tú eres? Oh, tú sabes, yo soy de donde dicen Caldón, que pertenece a Rosario. A tú perteneces a la comunidad de Rosario, de Caldón. Yes. Tu padre, tu madre, son grandes así como tú. No, el único alto soy yo. Mi papá es un tapón y mi mamá, un tamaño normal. ¿Cómo así? ¿Y por qué tú tan grande? Explícame eso. Yo no comprendo eso. No, lo que pasa... Ellos dos pequeños y tú grandes, ¿a qué se debe? No, lo que pasa es que... Porque tú eres inteligente, dime. Yo tengo un hermano que es mayor que yo, pero es más pequeño. O sea, que él fue medio polvo y yo polvo y medio. Te repite, te repite eso, repite eso, repite eso. Dale, dale. El hermano mío es mayor que yo. Sí. Pero él es más pequeño. Más pequeño. Él fue medio polvo y yo polvo y medio. Por eso me derrobé. El tamaño. El tamaño, ya. Haga yo de chiquito. Ya, el otro tamaño que le correspondía a él. Lo podíamos... A él es un polvo y medio. Entonces, a ti te lo di, mírelo ahí. Entonces, pues, tú fuiste... Como está la vida, no se puede dejar... Entonces, tú fuiste un polvo y medio. Sí, por eso estoy en esta altura. Esa altura. ¿Y qué es que tú estudias, qué es que tú estudias? Ahora mismo, agronomía. Agronomía. O sea, tú eres agrónomo. Estudiante de la producción animal y agrícola. Sí, desarrollo de producción de cultivo. Y un mensaje a la juventud que tú le quieras dar. Oh, nada, que no se me tengan malo vicio y que estudien. ¿Que estudien qué? ¿Qué es lo que van a estudiar? Oh, lo que a ellos les guste, lo que les apasiona. ¿Y qué es eso? Que no estudien una carrera, explique, por dinero, sino porque de nada te vale tú trabajar la vida entera una carrera siendo infeliz simplemente por el dinero. Es mejor estudiar algo que te guste. Algo que te guste, ¿verdad que sí? Porque tú trabajas y eres feliz y cobras por lo que te guste. Ya, pero eso es una vaina bacana. Claro que sí. ¿Y qué es lo que tú vas a ser millonario? Oh, pero porque ahora sí, entonces hay que usar la mentalidad. ¿La mentalidad? Claro, no llevarte nada más de ser empleado, sino que si consigues dinero piensas en invertirlo para que lo rinda. ¿Y qué es lo más gasto? Piense en eso, tú sabes. O sea, está haciendo la diligencia. Sí. Bueno, mi gente, ya ustedes saben acá, dile tu nombre al público. ¿Cómo te buscan en las redes? No, en Facebook, Tony Montero. O sea, tu nombre es Tony Montero. Sí. Y yo te autodenominé como lo más grande de la UAS. Míralo ahí, mi gente, bacanamente. Pero la mayoría de las personas dicen como Tony Flow. Pero Tony Flow. ¿Y por qué Tony Flow? Yo no sé, cuando yo llamaba antes a la emisora, a 94, cuando improvisaban. Cuando improvisaban, tú matabas. Y me quedé con esa por, y en el barro me dicen Flow, Flow. Wow, 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 wow. José Ganderajoy, ya ustedes saben, con Tony Flow, Tony Montero, los más grandes de la UAS. Wow, wow, este tipo es grande, ya ustedes saben. Y en backboard, yo no sé por qué no vino la NBA y lo captó. Porque en backboard ahí es que es duro. Y en billar, mi gente, en billar. Yo vi una vaina de billar tuya que mataste ahí. Sí, hijo, no sube su colche ahí, tú sabes. Oye, lo más duro, mi gente, lo más duro. Míralo ahí. En billar es que este tipo es duro, hay que verlo. Vamos a hacerle una entrevista próximamente, jugando billar, para que ustedes vean el gran talento de Tony Flow, Tony Montero. Los más grandes de la UAS. Brrrrra.